hola qué tal chicas chicos amigas amigos soy zen y estoy aquí en este día domingo 24 de noviembre estoy aquí haciendo unos pequeños cacharreos en el sentido de que acabo de instalar el centro de paquete esta aplicación que tenemos aquí que se llama flex media server y le doy a abrir vale cuando la abre me dice que hay una nueva versión pero que hay que instalarla manualmente entonces le di a descargar ahora y al hacerlo me sale aquí la aplicación pero no sé cómo actualizarla entonces dando vueltas por los menús de flex me he dado cuenta de qué de qué vamos a cerrar esto entonces como ya me la bajé entonces aquí me acabo de dar cuenta que pone instalación manual te voy a dar y aquí le doy a examinar y aquí busco lo que me acabo de bajar de internet le doy a abrir y aquí me dice del día siguiente procesando y yo creo que está la forma de instalar manualmente un paquete en flex vamos a ver qué pasa la verdad que tengo problemas con un plex porque yo le añado la carpeta vídeo donde tengo guardadas en mis películas y me dice que no y no aparece nada no lo entiendo dice este paquete lo ha publicado un editor desconocido está seguro que desea continuar vamos a decir que sí le vamos a dar a aplicar seguramente me estará actualizando a la versión 1.18 y vamos a esperar porque ya te digo que no me reconocen los vídeos ni la serie entonces claro que hay algo raro habrá que averiguarlo pero no es el motivo amigos vamos a ver si con esta actualización el problema se resuelve vale ya creo que que terminó no veo nada raro le doy a abrir vamos a ver ahora amigos qué ocurre si me sale otra vez algo alguna cosa vale aquí me sale el plex bien bien voy a ir a inicio voy a ir aquí más película me dice que está vacía no sé por qué me lo dice le doy a editar ya no me sale el cartel de que actualice verdad entonces ve que tengo puesto película entonces le digo añadir carpeta buscar carpetas multimedia me pone volumen 1 voy bajando y aquí tengo la carpeta volumen 1 y dentro de volumen 1 está vídeo vale y le doy a añadir le doy a guardar cambio y me dice que está vacía no lo entiendo amigos no lo entiendo vamos a ver si alguien sabe y me puede decir que estoy haciendo mal se lo agradezco de acuerdo pero ya el problema de una actualización manual en plex se hace como yo les he comentado de esa manera el tema está ahora amigos que no no ha cedo a las bibliotecas no voy a ser y igual me voy a hacer de televisión y nada no no me funciona así le doy a editar y busco me voy a añadir carpetas bueno avanzado el que hay por aquí nada le voy a añadir carpetas buscar carpetas multimedia me voy a volumen 1 y en volumen 1 me voy a serie le doy a añadir le doy a guardar cambio le doy a guardar cambio no hay nada amigos ves que estoy en película y en serie no me no veo nada amigos no veo por qué me pasa esto pues nada más amigos esto es todo un saludo para todos y ya nos vemos en el próximo vídeo chao chao amigos chao 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 chao